Bueno, vamos al invitado, al segundo invitado del día. Hay veces que no tenemos ningún invitado, hay veces tenemos siete. Bueno, en este caso, Néstor Amarilla. Y justamente lo presentaba él como la polémica o el polémico, la polémica que se armó por la película Siete Cajas, ¿verdad? Y me digo que no te gustó tanto, Néstor, que te haya dicho el polémico, ¿verdad? Bueno, no me considero yo polémico. Ahora sí, me gusta ser honesto. Y yo creo que ya he aprendido, en este país es bastante difícil que te acepten siendo crudamente honesto. O sea que me estoy dando cuenta de eso. Y me pregunto otra vez entonces, pero entonces renuncio a lo que yo he aprendido. Y quizá, Milba, yo fui a los 16 años a los Estados Unidos y viví hasta los 30. Me parece que casi la mitad de mi vida me enseñaron ser honesto, decir las cosas de frente. Y bueno, dar tu opinión y si a la gente no le gusta, también tienes el derecho de decirte. Entonces yo no veo dónde está el drama de que yo diga algo. Aparte que mi comentario fue bastante... no fue nada tan grave. O sea que, aparte que eran siete párrafos, de los cuales tres eran solamente donde resalté cosas que se podían mejorar. O sea, cuatro párrafos estaban con cosas muy positivas que yo he visto de siete cajas. Y la gente dice que yo odio siete cajas, pero yo tampoco dije eso. O sea que me están diciendo cosas que yo no dije. Claro, pero esta es la mejor manera de... Aclarar. Aclarar o reivindicar o lo que fuese, ¿verdad? Bueno, estamos hablando con Néstor Amarilla, viajó a los Estados Unidos, a Minnesota, específicamente becado. Estudios, artes dramáticos, ¿verdad? Yo tuve dos licenciaturas, artes dramáticos y medios de comunicación masivo con enfoque en televisión. Y soy guionista, más que nada soy guionista y director de teatro y televisión. Ajá. De ese lado, y estudié mucho cine. Entonces, como que soy cara dura también, me tomé el atrevimiento de empezar a comentar. No me considero crítico de cine, no soy crítico de cine, porque un crítico de cine tiene que tener por lo menos una maestría en historia del cine. Yo no tengo. Soy un pendejo de 32 años del campo. Apenas a los 15 años empecé a ver cine. Así que tampoco no me puedo pegar el lujo de decir que conozco demasiado de cine, porque solamente cine contemporáneo, desde 1990 lo que yo manejo. Y por eso me encanta hablar con Rubín, por ejemplo, porque él conoce tanto el cine del 50. Es un cineasta. Claro, exactamente. Entonces, debo aclarar eso. Pero a mí me encantó también Siete Cajas. Me parece que es un comienzo espectacular para la industria del cine, que es lo más importante. Yo creo que ahora sí vamos a tener una industria, porque ya es rentable. Claro. Cien mil personas ya vieron. ¿Entendés? Claro, y por eso mismo. O sea, es la crítica del único, si no es el único, uno de los pocos. Paraguayos contra cien mil personas. Te cuento que, porque esto es Paraguay también, no sabes los mensajes que yo recibo de gente que no se anima a decirlo en público. Actores y periodistas de medios de comunicación fue esa película, para que vean Minnesota y su cultura. Entonces, habré visto cinco veces en mi estadía allá. Entonces, estoy muy compenetrado con esa historia. Cuando vi Siete Cajas, en el momento... La historia, acá justamente traje. Sinopsis de Fargo. Jerry Longer necesita dinero, un señor casado. Contrata a dos individuos, que son Steve Buscemi y Peter Stormer, para que secuestran a su propia señora y exijan un rescate al suegro, al papá de la señora. Un burgués millonario que cuida muy bien su dinero sin compartirlo con nadie. La idea es repartir el dinero que se obtenga entre Jerry y los secuestradores, que son tres en total. Sin embargo, las cosas no van como se estaba planeando. Un policía y otras personas mueren. La esposa también, tratando de escaparse, es abatida y muere también. Incluso un cuerpo es triturado al final de la película, con elementos de carnicería. Pero no se basa en esa la atención. Esa es la historia que yo veo. Ahora, ¿podemos arruinar lo que es trama de Siete Cajas? Claro. Puedo nombrarte otras películas que también en el centro de atención fueron secuestros. Claro. Fueron miles. Yo sé. Pero justamente coinciden la esposa, le hacen lo mismo al suegro. La misma cantidad de dinero, incluso 150 mil. La esposa nunca existió. ¿Dónde? En la película. ¿En Siete Cajas? ¿En Siete Cajas? Porque murió. Claro. También en Fargo. Le vimos una vez, no me mostró. Pero no se sostiene. No se sostiene. ¿Cuál? No se sostiene de que la esposa, porque al final de la película se ve casi a la mitad de... No quiero contar tampoco, ¿verdad? Por eso es el tema que no podemos decir tanto, porque entonces arruinaría a toda la gente. No se sostiene. Pero ¿qué hay en las cajas entonces? Claro. Pero no se sostiene cuando vos decís de que es una fiel copia, porque no es una fiel copia. No, yo no dije fiel copia. Ahí está el tema. Es similar. Es similar. Acá está, justamente, dije, el guión es bastante básico, solo hace unas cuantas denuncias sociales. Muy predecible y bastante similar a la trama de Fargo. Bastante similar a la trama de Fargo. El hilo conductor. Eso nada más. Claro, pero entonces puedo nombrar a una película específica de Quentin Tarantino, que se basó específicamente en hacer un tributo a los dibujos animados de cómics. Y yo no puedo decir de un Tarantino que le copia a los chinos y a los orientales con su historia, o sea, es más. Me parece, ¿sabes qué? Y sinceramente te digo, me parece muy burda y barata la manera de comparar ciertas cosas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes dónde no se sostiene? Cuando hay miles y miles y miles de películas que están hechas, basadas en historias, y son historias de divagues que prácticamente nada está descubierto. ¿Sabes a quién me recordás? A Norita Rodríguez. ¿Sabes qué? A Norita Rodríguez cuando le dice a una bailarina, ¿sabes qué? Ese paso yo ya vi en YouTube, dos minutos de baile y no sé cuánto. Todo ya está creado. Absolutamente todo. Está bien. ¿Entendés? Pero el tema nomás es que Juan Carlos Maneglia salió al paso y le dijo a Rubín, exactamente, Amarilla tiene razón. Usamos elementos exactamente de Fargo porque es un tributo que queríamos hacer, no solo a esa película, sino a varias otras. Pero las personas como Juan Carlos Maneglia siempre van a asumir, por más que... Yo quiero decir una cosa. Siempre van a asumir. Él nunca va a discutir. Nunca va a discutir. Yo tengo entendido que Juan Carlos lo que dijo fue que no se refería a Fargo, pero sí tributo a los lectores de otra película. Habló después. Habló después y dijo que sí. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta en base a tu crítica. Cuando vos estás diciendo que el guión fue sumamente básico... Sí. Bueno, ¿puedes nombrar una película nacional con la cual puedas comparar que sea sumamente complejo? No. Me parece que es parte también de nuestro crecimiento cinematográfico. ¿Entendés? Hasta hace poco siempre criticábamos de que... Y la gente no se quería ir a ver, por ejemplo, cine nacional porque dice que la actuación era muy de teatro. Eso ya no ocurre. Estamos creciendo. ¿Entendés? Entonces me parece que nuestro cine está empezando. No se puede hablar todavía de muchos factores porque estamos dando... Creo que es la decimonovena película que hacemos en el largometraje que hacemos en el Paraguay. ¿Cuántos años le ha tomado Estados Unidos para llegar a la meca del cine? Muchísimos años. Entonces nosotros tenemos que asumir que estamos empezando, estamos construyendo y con crítica también se construye. ¿Entendés? Todos tenemos que estar abiertos a que nos digan que puede mejorar. Solamente eso. Bueno, pero cuando estamos comparando... Espera, espera, espera. Te pregunto, ¿vos estudiaste literatura? Estudié literatura. Bueno. Es verdad que tus profesores de literatura, ¿verdad? Estamos hablando de tu ciudad natal, Coronel Oviedo, envían un texto a la Fundación de los Premios Nobel para nominarle a esos premios, justamente, ¿verdad? Y específicamente me refiero a... Fue como una campaña mediática asegurando que es el primer paraguayo nominado al Nobel... De literatura. De literatura. O sea que le hiciste vos a un costado a Augusto Robabastos. Yo no hice. Los periodistas que hablaron del tema dijeron que nunca un paraguayo llegó... Justamente un periodista paraguayo que vivió en Suecia, que se llama Nemesio Barreto, reportó él para el diario La Nación, si busca, de que a Augusto Barreto trataron de nominarles varias veces, pero que no han llegado, no han cumplido con las estrictas reglas de la Fundación Nobel. Claro, pero casi fue efectiva esa campaña mediática porque logró que algunos... O sea, digamos, lograste que algunos medios... Fue el doctor Filartiga empezó, fue el que hizo. Claro, pero lograste que algunos medios internacionales te den bola, ¿verdad? Hasta que el ganador, escritor real... Vargas Llosa. Vargas Llosa, obviamente. Sí. O sea que... ¿Sabes qué habla? Habla, habla de un... Estoy hablando de un background tuyo como que ya fuiste como maleducado y atrevido en algún momento de tu vida. ¿Por qué? Porque me hayan nominado. No, no, no. Pero es como autonominarse, ¿entendés? Pero no fue... Eso, Milba... Eso es un atrevimiento terrible. Pero yo jamás me autonominé. Si usted viera los papeles de la Academia Nobel a esta profesora, es más, no se puede solamente que mostrar esos documentos. Hay solamente un periodista de Paraguay que ha cubierto todo esto, justamente que llegó a ver todos esos documentos confidenciales que hasta yo no he visto todas. Esos documentos se harán públicos y dentro de 50 años la gente... Pero con todo el quilombo que se armó nunca más te dieron bola, ¿vos te das cuenta? ¿Quién? Y ningún medio. No, pero hoy no importa. Sí, yo quiero seguir escribiendo y no importa eso. Obviamente no, pero te estoy diciendo, cuando vos intentás, o sea, a través de tus profesores y todo eso, que lograron movilizar un poco de prensa, después de eso, después de un Vargas Llosa, después de un Augusto Roabastos, pum, que salte, ah, mira un poco, una pena de Coronel Oviedo. Acá yo quiero leer un tuit que dice, que envía Gustavo Cabañas, que dice, él no fue nominado, fue propuesto para la nominación. Dice que es una cosa distinta. Exactamente. Y después vino la carta al doctor Filártiga. ¿Pueden hablar con el doctor Filártiga? Porque a mí lo que más me duele, Milva, que le están poniendo a un señor, doctor Joel Filártiga, que es reconocido mundialmente, quien fue el que había propuesto, quien recibió las cartas de la Fundación Nobel, aceptando mi nominación. ¿Por qué no le preguntan a él? Es como decirle a este señor que él miente, porque él firmó los papeles pidiendo que me propongan que me acepten como nominado, y que al final aceptaron. O sea que ahí lo que a mí más me duele, que se ponga, por ejemplo, en duda lo que el doctor Filártiga haya hecho, más que nada.